¡Hey gente! Bienvenidos a El Espejo aquí en el canal Zoom, canal universitario. Hoy, desde el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, haciendo un reportaje sobre el día 1. La película que inauguró el festival se llama Un Segundo, del gran director chino, Yang Ji Mu. Esta película nos va a contar la historia de un prófugo de la justicia en China, que va buscando la proyección de una película en 35 milímetros, porque le han dicho que, antes de la película, hay un noticiero donde sale su hija. La tercera película que vimos el día de hoy se llama Competencia Oficial. Es una película argentina que es un gran sarcasmo y una gran crítica irónica a ese mundillo del cine y sus estrellas. Pretenciosa, liciosa, genia, loca. Hola, yo creo que la película sigue muy interesante y difícil. Este año hay una increíble retrospectiva sobre la cinematografía de Corea del Norte. La película se llama Flores en el Infierno y pudimos ver este país como hace 40, 50 años estaba desbastado después de una guerra, pero si uno ve las imágenes contemporáneas de Corea del Sur, ve ese gran salto histórico que ese país ha dado. Esta película habla de las prostitutas en la capital de Corea del Sur, allá en la década del 60. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!